Los moños, miren, bueno, puse dos, era un poquito diferente, pero ahí está, todo comestible 100%. Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Azul Cakes y Vlogs, espero que estén bien. Estoy usando dos discos de 14 pulgadas y también, pues, como vieron, ahí está la evidencia que nuestro pan mantequilla es tres leches. Entonces, estamos usando piña con coco y nuez. Todos estos enlaces del pan mantequilla, buttercream, relleno, todo estará en la descripción o título de este video. Ok, bueno, pues, nuestro pan mantequilla tres leches de ocho pulgadas con una altura más o menos de una pulgada y media cada pan. Traté de que no quedara tan alto porque, como ya sabrán, casi pongo lo de una pulgada de relleno y, pues, a última sí quedó súper altísimo. Bueno, como verán, hay que ser generoso en el relleno. Yo creo que eso es algo que me encanta de mis pasteles o lo que a la gente le encanta de mis pasteles. Así es que, pues, esto ya es opcional, ya depende de ustedes. Luego me van a estar preguntando, ¿cuánto de relleno? ¿Cuánto de esto y del otro? ¿Cuánto se usa? Bueno, eso ya es ustedes, lo que quieran poner o como tienen a sus clientes acostumbrados, esto ya es opcional. Ok, bueno, vamos a poner este buttercream atrapamigas y lo voy a refrigerar un poquito. Así voy a estar haciendo con los dos, con el de ocho y con el de seis pulgadas. Aquí vamos a sacar un disco separador de plástico corrugado, que también están los enlaces en descripción o título del video. Y una vez aproveché a sacar todos los que necesito para este weekend, fin de semana. Ah, es que por aquí estoy sacando el primero. Lo que hago primero es cortar la orilla con un exacto. Y a último, a refinar, afinar con una tijera. O sea, dejarlo más finito con la tijera o más mejor. Ok, bueno, pues una vez que nuestro plástico corrugado ya está lavadito y secado, vamos a proceder al pan número seis. Al pastel número seis, inches, o seis pulgadas. Bueno, también hacemos el mismo proceso como hicimos con el ocho pulgadas. Hacemos el relleno, como verán, está casi el mismo tamaño que el pan, como una pulgada. Estos estaban un poquito más chiquitos, más chaparritos los panes. Aún así me quedó súper alto. Como ya verán, aquí vamos a sacar porciones, que sería lo básico en un pastel de esta altura, que ya sería básicamente como cinco pulgadas. Estaríamos teniendo básicamente doce pulgadas, doce rebanadas, perdón. Doce rebanadas en una altura así. Pero cuando ya vamos a agregar otro pan, nuestro pastel automáticamente va a tener veinte porciones. Porque es un pastel alto, hasta veintidós. Pero mejor lo dejamos en veinte, porque sería un pastel súper altísimo. Bueno, eso es para que se den una idea cómo hacer sus porciones, a cómo vender sus pasteles. Recuerden que entre más altura tenga, más porciones le sacamos y más delgadas. Ok. Bueno, pues una vez que hicimos el mismo paso que con el ocho pulgadas. Ahí está, miren. Da evidencia de que sí es tres leches. Vamos a poner también el cubre migas, el atrapamigas con buttercream. Y pues vamos ahora sí a cubrir completamente con el buttercream crema de mantequilla. Estamos usando la Duya 189 de Wilton o Sunnyside, que es la misma numeración. También estará en la descripción. Y pues una vez que ya... A mí me gusta hacer este paso primero como hacer la parte de arriba y a última pues la de la orilla. Aquí tratamos de cubrir hoyitos o imperfecciones. Recuerden que yo no soy una perfecta alisando. Así es que ahí, si tienen críticas para mí, estas las acepto. Pero yo no soy perfecta alisando y es algo en lo que yo no me preocupo mucho. Porque mi fondant viene a tapar todos esos errores. Aunque trato de que no queden tan imperfectos, pero siempre hay un imperfectillo por ahí. Eso no es algo que yo me voy a preocupar tanto. Bueno, una vez ya cubierto nuestro buttercream, todo lo llevamos, nuestros pasteles con buttercream, los llevamos a enfriar por lo mínimo unas dos horas para que lo podamos trabajar muy bien. Porque vamos a presionar con el fondant. Aquí está el fondant también recién hecho por mí. Como ya saben, yo hago mi fondant. Y aquí como voy a pintar el otro fondant, el del pastel de abajo, lo que voy a hacer es que primero voy a trabajar el pastel de arriba, que sería el pequeño de 6 pulgadas. Normalmente siempre trabajo el de abajo, el grande, pero como tengo que pintar, pues estaré usando el sobrante. O sea, el fondant restante del de 6 pulgadas. Cuando el pastel de arriba es blanco, siempre lo trabajo primero para usar el restante y pintarlo para el otro. Espero que me haya explicado. Bueno, aquí lo traté de dejar un poquito grueso porque tenía que estirar suficiente. Como verán, es un pastel como de 6 pulgadas y algo. Pues sí, básicamente 6 pulgadas. Y tengo estas planchitas alisadoras y le vamos a estar dando ahí más firmeza. Los restantes que quité en la orilla, voy a estar haciendo unos puntitos blancos, que son los que estoy usando con una duya pequeñita para hacer bolitas. Y también voy a estar sacando unos corazones y tengo que sacar varios corazones de varios colores. Como voy a estar trabajando el fondant, ahí le vamos a ir sacando de una vez. Vamos a aprovechar lo que estamos teniendo extra de fondant. Bueno, pues ya pinté mi fondant de un rosita no tan fuerte, más o menos así, con un color de Hobby Lobby, ok. El rosado que se llama Pink Neon, se llama Rosa Neon. Bueno, pues ahí también lo dejé un poquito más grueso porque ya que pinté todo. En esta ocasión yo siempre uso una receta. Para el 6 y 8 pulgadas siempre uso una receta de fondant, que vendrían siendo dos bolsitas de bombones, una bolsa de azúcar glass, y pues vean video para más detalles, como preparo el fondant, ok. Ahí pues ya les he dicho, no hay una cantidad perfecta de fondant o exacta de fondant en un pastel, porque depende mucho la altura del pastel y el gruesor de su fondant. Depende como ustedes se sientan más cómodos. Si ya son unos expertos, pueden dejarlo más delgadito. Si todavía no sienten que tienen mucha experiencia con el fondant, pues déjenlo grueso. Si ya son bien expertos, manejenlo más delgado. Aquí estoy usando soportes Wilton, que también estarán en descripción. Y pues primero uso uno central para sacar medidas, y ya de ahí solo pongo tres para un pastel de 6 pulgadas que va a ir arriba. Ahora, aquí mismo voy aprovechando para sacar corazones, ok. Y también pues ya tenía un morado listo, solo agregué más colorante morado. Y voy a sacar unas estrellas. De todos los colores he estado sacando estrellas, así es que algunos colores no van a estar en este video, pero es porque ya se dieron una idea. Y pues aquí le vamos a poner tantita agua a la punta del palito, y vamos a meter a las estrellas. Y así sucesivamente en todos los colores vamos a ir haciendo el mismo paso, sacando corazones de una vez, aprovechando que ya estiramos, eh. Bueno, aquí este verde yo necesitaba un azul como turquesa, más o menos, o verde esmeralda, no sé cómo explicarlo. Aquí estoy agregando azul de My Baker and Chef, que es el sky blue azul cielo, y el color quedó hermoso, miren qué chulada de color. Es para que aprendan a reusar sus fondanes, ya tienen pintados. Bueno, esa palabra no sé qué tiene que ver aquí, pero bueno. Aquí el moño, ya saben, pongo poquita azúcar glas y sacudo. Y este moño también estará en descripción, este es de AliExpress, tarda un poquito en llegar, pero sí llega. Y aquí pues aprovecho igual a sacar estrellas y a sacar detalles, que necesitaré, en este caso, corazones, ¿ok? Y pues vamos a usar este molde, que también es de Wilton. Este no sé si... Este lo encuentran en la tienda física en Walmart, o cualquier tienda que vende productos Wilton. Pues aquí solo estoy usando la orillita, y saqué tres, pero nada más usé dos. Bueno, vamos con el chocolate para hacer el drip. Estoy usando aceite vegetal. Ya sé que me lo recomendaron en mi canal, y pues créanme que funcionó. Vamos a pintar un tono como verdoso, casi parecido al fondant que acabamos de mostrar aquí en el video. Más o menos un tono que le dé, no exactamente igual. Y estoy usando color en aerógrafo, perdón, líquido. ¿Ok? Porque si uso un gel, me va a espesar. Y le pusimos suficiente aceite. Eso ya lo van a ir midiendo, depende del líquido que lo quieran. Y aquí vamos a pintar el color rosita también. Yo lo... mi chocolate lo derrito cada 20 segundos. Le pongo de 20 segundos y listo. Bueno, pues aquí ya montamos el pastel así de fácil. Y vamos a poner el drip. Miren. Eso es agregando el aceite vegetal, dependiendo el chorreante que lo quieran. Si lo quieren muy líquido, pues tienen que agregar suficientito. ¿Ok? Ahí está. Pongo esta orillita de chocolate para que se peguen las sprinkles o estos colorcitos dulces coloridos. Y pues la placa laminada, por algún motivo o alguna razón, no lo grabé. No sé. Pero pues para que se den una idea, tengo varios videos en mi canal de cómo hacer placa laminada. ¿Ok? Solo búsquenlo. Placa laminada azul cakes. Y pues ahí ya puse las orillitas que hicimos con el molde Wilton en la placa laminada como para hacerle un marco. Y aquí agregamos los últimos sprinkles. ¿Eh? Aquí goles. Ahora vamos a agregar todos los detalles y en la parte de arriba vamos a agregar el restante de los sprinkles. Solo agregué poquito chocolate para que quedaran bien pegaditos. Y listo. Olvidé grabar la parte central que agregué un soporte central de madera para que no se cayera nuestro pastel. Y todos los detalles los estamos pegando con agua. Totalmente agua. ¿Ok? Otra cosa de los moños, si sienten que no se les va a desmoldar, métanlo en el congelador tantito, como unos 5 o 10 minutos y se desmolda facilísimo. ¿Ok? Bueno, pues ahí estamos agregando otra placa laminada que también por X motivo no sé por qué no lo grabé. Y pues ahí vamos a poner todas nuestras estrellitas. ¿Eh? Y ahí estoy bien emocionada mostrando mi pastel. Y pues por aquí vamos a usar el brillo para fondant de My Baker & Chef. Que en descripción está el link de Claudia Valdez para que la localicen y le hagan sus pedidos. Productos de gelatina y todo eso. Bueno, aquí estoy agregando una orilla morada porque es la que sentí que combinaba mucho más. Y pues eso sería el detalle final. Y esto sería nuestro resultado final. Hermoso mi pastel. La verdad que yo siento tristeza cada vez que se tienen que llevar un pastel. Porque lleva muchísimo trabajo. Fueron alrededor de 3 horas en puros detalles y todo. Y ahí está. Y pues aquí un bonus extra. Cómo empaquetar un pastel si no tienen plástico para regalos. O para plástico ese para las canastas de regalos. Pues pueden usar el plástico film de la cocina. Y de esa manera lo entregan bien tapadito y seguro. Pues muchas gracias. Dios les bendiga. Y nos vemos a la próxima. Adiós.